Para finalizar esta charla informativa, me gustaría que os quedaseis con tres cosas importantes. La primera es que la salud es algo necesario para disfrutar de la vida. No es una moda, sino una necesidad real. Y aunque las mujeres gozamos de más años de vida que los hombres, es muy importante cuidarse día a día. La segunda es que podemos ayudar a mantener nuestra salud si llevamos una alimentación equilibrada, una vida activa y un estilo de vida saludable. Las claves son sencillas y cualquiera puede sentirse mejor respetando estas reglas. La tercera y última es que llevar una alimentación saludable es sencillo si nos guiamos por la pirámide de la alimentación saludable, que nos va a ayudar a elegir bien los alimentos y a repartirlos bien a lo largo de la semana. Y recordad que aunque lo recomendable es hacer cinco comidas todos los días, si nuestro cuerpo nos pide líquido o alimento, escuchadlo. Eso sí, sois vosotras las que tenéis que decidir con qué tipo de alimento cubrís esa necesidad. Aquí finaliza nuestra charla informativa. Espero haberos ayudado a resolver vuestras dudas sobre este tema y haber contribuido así al cuidado activo de vuestra salud. De todos modos, si tenéis alguna duda, podréis ponernos en contacto con nosotros siguiendo las indicaciones que veis en la pantalla. Un saludo y muchas gracias por confiar en nuestra marca.